Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, nadie te está mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bombón Sabe que esa beba está buscando de mi bombón Y prueba de mi puta para ver, yo no te sabe, yo quiero, quiero